Alberto Cerezuela vuelve con un libro sobre los misterios de Almería. ¿Quién es la dama blanca que aparece en un conocido lugar de Almería? ¿Conoces la historia del santo grial y otras reliquias e imágenes milagrosas que han estado en estas tierras? ¿Sabes qué secretos esconden algunos edificios de la capital? Tu corazón se encogerá con historias de crímenes olvidados. De personas que vendieron su alma al diablo. De avistamientos ovni y de encuentros con otras realidades. ¿Te atreves a abrir la puerta del misterio? Gracias. Gracias.